y debutaba en el turismo de carretera Antonio Luis Pochi del Vito. Han pasado de aquel octubre nada más ni nada menos que 58 años de vida. A Dios gracias con 84 pirulos, Pochi aceptó la invitación de venir a recordar ese día y su paso que seguramente la vida deportiva le ha marcado siendo un piloto de turismo de carretera. Así que lo invitamos y rápidamente aceptó la invitación. Pochi, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos por invitarme y le recordar después de tantos años volver a recorrer lo que era el turismo de carretera en esa época. Claro que sí. Digo, a los que peinamos algunas canas, yo me acuerdo de era muy chico, de verte en el turismo de carretera, de ver el auto de Bragado. Bueno, yo te digo, te cuento, yo me crié en el barrio La Curva y pasaba por ahí muy cerca de ahí el triángulo. Ver esos autos, tengo esas imágenes que me acompañaron toda la vida y dentro de esos nombres, de esas personalidades, de esa polvareda de venir esos autos a fondo, ahí por ahí venía el Pochi de Bragado, ¿no? Así que, ¿qué recordás de ese debut, Pochi? Mirá, recuerdo bastante. La verdad que fue muy emocionante largar mi primera carrera en el año 65. En diciembre del 65 debuté y la verdad que fue una alegría muy grande, mucha emoción. La verdad que anduve muy poco porque a los 200 kilómetros más o menos me rompió el auto, así que ese debut no fue muy bueno. ¿Con qué auto debutás? ¿200 kilómetros? También las carreras eran extremadamente largas. Sí, eran largas, eran carreras largas. Eran de cuatro horas, tres horas y media. Pochi, ¿con qué automóvil debutaste? Con un Rambler 660. Había que manejar eso, ¿no? ¿En la tierra? Un Rambler 660, cero kilómetros, que me había comprado mi padre y lo preparé para correr con una ayuda del agente de Bragado, de la rectificación Bragado, y después le llevamos el motor a Orestes Berta, que fue el primer motor que me empezó a hacer y toda mi carrera lo hice con Orestes Berta. Claro. Nada más ni nada menos, ¿eh? Uno de los grandes, digo, de... La verdad que sí. Y aparte hice una muy buena amistad. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuántos años permaneciste en el turismo de carretera que te permitió vivir muchísimas experiencias y conocer mucha gente, no? Del 65 al 74. Nueve años, ininterrumpido. Nueve años, sí. La verdad que corrimos casi todas las carreras. En esos años era, bueno, hasta no hace muchos años atrás, era con acompañante. ¿Vos tuviste tu acompañante siempre, tu amigo? Siempre fue Jaime Arias mi acompañante, del primer día hasta el último. Y por suerte nos llevábamos muy bien y sabía muchísimo de mecánica. Porque en esos años había que tener un conocimiento también, ¿no? No es como ahora. Claro. Y él se ocupaba con mi hermano, corríamos, sacábamos un motor y lo llevábamos directamente a Alta Gracia a Berta. Y dejábamos ese y traíamos otro. Porque a veces se corría todos los domingos y si no, cada 15 días. O sea, claro, finalizaba la carrera y era mínimamente sacarlo al motor para que Berta lo... En el segundo día ya sacaba un motor y ya salía mi hermano con Arias para Alta Gracia, llevar el motor ese y traer otro. Claro, claro, claro. Etapas, carreras de mucha extensión, me hablabas, Pochi. Contame, a ver. Sí. ¿Qué te acordás? ¿Alguna carrera que se ha sido exigente? Todas eran carreras largas, ¿no? Como ahora que son de tres horas, tres horas y media. Eran carreras muy largas, de muchos kilómetros. Y por general era asfalto y tierra. Así que yo debuté en Mercedes y se hacía una parte de asfalto por la ruta 5 y después se hacía todo por tierra. Así que era mitad y mitad el circuito. Mitad tierra y mitad asfalto. ¿Y qué promedio? ¿Te acordás más o menos a qué velocidades viajaban en plena recta, digo? Sí, lo máximo que daba el auto era 2.10, 2.15. Y se corría no con cubiertas como ahora, cubiertas especiales, cubiertas prácticamente de común que usaban. ¿Urbanas? Urbana, exactamente. Claro, sí, sí, sí. No, no, no. Lejos de lo que hoy tiene todo preparado para competición, repuestos y demás. No, nada que ver, nada que ver. Pero igual, yo tuve la suerte del primer hasta el último día estar con Berta, que me ayudó mucho y me enseñó mucho también. Y el Flaco Arias, que sabía mucho de mecánica. Claro, claro. Qué bueno eso de siempre mantener el mismo acompañante, ¿no? Que en esos años, como bien vos decías, jugaba un rol importante. Sí, sí. Tenía que saber de mecánica, porque nosotros, mi hermano iba a Altagracia, llevaba un motor y traía otro, pero había que armarlo en el taller, en el taller nuestro. Estaba Aya, Carrano, Gaete, dos o tres más que colaboraban siempre con nosotros para poner el motor y preparar el auto. Claro, claro. ¿Cómo surge la posibilidad, Pochi, de incursionar en el turismo de carretera con todo lo que eso significaba, no? Mirá, es increíble. Yo empecé a correr en karting. Tuve la suerte de ganar tres campeonatos. Entonces, para ir al turismo de carretera en ese tiempo, había que hacer una prueba, un examen. Y como yo había ganado tres carreras en el karting, no lo di al examen, no me lo tomaron. ¿Ingresaste directamente? Sí, ingresaste directamente. Y me ayudó mucho, Toniria Arte y varias gentes me ayudaron, rectificación Bragado, me ayudaron mucho a preparar el primer auto. Mirá, ahí estamos compartiendo fotos, mientras hablamos con Pochi del Vito, fotografías que está el auto en competencia, en caminos sinuosos, zonas montañosas, como bueno, ahí estamos viendo en una, seguramente acá en la provincia de Buenos Aires, pero caminos de tierra y caminos complejos les tocaba transitar, por lo que se ven en las fotos. No, se corría en caminos de tierra, en la montaña, en todas partes, no había como ahora el autódromo. Sí, había autódromo, pero no se corría el autódromo. Turismo de carretera se hacía todo en ruta. Claro, sí, 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 sí. La carretera, verdaderamente, ¿no? Exactamente. Claro, claro, claro. Bueno, sí, te escucho, perdón. Sí, y con lluvia, con barro, con todo, se corría igual. No, no era, tenía que ser mucho, mucho la lluvia para que se suspendiera una carrera. Si no, siempre se corría. Claro, claro. ¿Qué te dejó el automovilismo, Pochi, en tu vida? Primero de todo, muchísimos amigos, muchísimos amigos, mucha gente, después, viste, de todo, con la relación, por el turismo de carretera, hacés amigos con uno que otro, y tengo un montón de amigos que todavía estoy con ellos y converso con ellos. Claro. ¿Te gusta que te recuerden, que digo, que en las páginas de los medios nacionales del automovilismo lo tengan presente a uno de los hombres que hizo historia dentro del automovilismo, del turismo carretera? Y sí, la verdad que sí, que es muy emocionante. La verdad que es lindo que te recuerden. es una cosa que lo hicimos con mucho cariño, con mucho sacrificio, y siempre encontrás algún amigo que te saca el tema y te habla del turismo de carretera. Seguramente. ¿Se entrenaban, se preparaban para hacer estas competencias tan extensas, digo, en lo físico, o iban así nomás con el pecho argentino, con la juventud nomás? No, yo creo que soy uno de los únicos que no me entrenaba, me subía al auto y salía manejando. Mirá vos, digo, extensiones importantes, digo, en competencias se me ocurre que debe una exigencia física muy, muy importante, ¿no? Sí, la verdad que en esos tiempos sí, porque se corría mucho en tierra y no es lo mismo andar en el asfalto que andar en tierra a 180 o 200 kilómetros. Claro, 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 claro. ¿Eran lugares que vos sabías dónde ibas a transitar o te podías encontrar con cualquier cosa en un camino de tierra? No, por lo general íbamos dos o tres días antes a probar el circuito con un auto particular, damos una vuelta, dos vueltas para reconocer el circuito. Aparte, cuando empezaba la carrera te daban un plano con todas las curvas y todo lo que tenía en el circuito. Claro, el que llevaba el acompañante. Sí, primero lo leíamos bien, lo estudiábamos bien y después lo llevaba el acompañante. Claro, pero eso no quitaba que puede salir un ternero de un corral, una vaca en el camino, se te puede presentar un chancho o puede aparecer cualquier cosa, ¿no? Pero muchos accidentes o incluso con perros hasta vacas, hasta un caballo, muchos accidentes hubo en esa época. Me imagino, me imagino, claro, claro, porque siempre el riesgo está, ¿no? Estás circulando por zonas rurales y es habitual, ¿no? Y exactamente, a veces algún chacarero, viste, se olvidaba y salía del campo con su vehículo. Nos ha tocado eso también. Ahí venía, digo, querido, me imagino. Bueno, ¿qué anécdota tenés que te puedas acordar, Pochi? Digo, de alguna competencia, del flaco Arias que era, con todo cariño y respeto, que tuve la suerte también de tratarlo, era todo un personaje el flaco, ¿no? Que te acompañaba, sé que tenían una linda, una gran amistad, como bien vos decís y lo recordás con mucho cariño, ¿no? Mirá, una cosa que no me voy a olvidar nunca, estábamos probando la ruta 46 con un grupo de amigos y habían hecho una fila de autos al lado de la banquina y se cruzó un perro, lo tocamos y volcamos y caímos en el campo de Enrique Ferrando, adentro del campo caímos. Mirá, oh. Y era, eso fue un miércoles y se, dos o tres chapistas franceses y dos o tres nos ayudaron a armar el auto y el sábado ya nos fuimos para la carrera. Mirá vos, ahí andaban probando. Probando. Claro. La única vez que volqué, probando el auto. Mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Bueno, ilesos, obviamente, ambos ilesos, digo, pudieron ir a la carrera igual. Sí, 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 lo armamos y fuimos. Digo, épocas, épocas lindas del turismo de carretera donde hay glorias, ¿no? en las paredes de la historia del turismo de carretera donde con los cuales te ha tocado codearte arriba y debajo del auto. Me hablabas de que cosechaste amigos, ¿no? ¿De quiénes te acordás, Pochi? No, muchísimo. Uno de los que mucho me ayudó fue Tarnengo. Ah, mirá. Tarnengo me ayudó muchísimo. Siempre antes de las carreras me preguntaba y me decía cómo tenía que manejar, cómo tenía que hacer tomar las curvas y todo. Después me hice muy amigo de Copelo, de Tarnengo. Todo eso por Berta, porque yo también estaba en el equipo de Berta y, viste, yo los conocía ellos y la verdad me ayudaron mucho. Mucho, mucho también me ayudó Polinori, Polinori también, porque yo era Edipan y yo eran los más chicos de edad que corríamos. Los dos más chicos éramos nosotros dos. En ese tiempo la gente era más grande ya. Eso te quería preguntar. Antes era, se debutaba en el deporte profesional de mayor edad, ¿no? Que ahora. Sí, sí. Te vuelvo a repetir, los más chicos eran Edipan y yo. Mirá vos. El viejo Luis, ¿eh? Sí, él era dos años menor que yo. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Bueno, una historia linda. Estamos hablando con Antonio Luis Pochi del Vito. Hoy se cumplen 58 años del debut de su vida como piloto de turismo de carretera. Nos parecía muy atinado, bueno, obviamente cuando tomamos conocimiento de esto, que hoy con 84 pirulines, que está entero, Pochi, pueda venir al canal a contarnos esto y a revivir, ¿no? por supuesto, porque es parte no solo de la historia de Pochi, sino de la historia también del automovilismo bragadense, ¿no? Yo te quiero agradecer muchísimo, Pochi, la deferencia de que hayas venido acá, ¿eh? No, yo te tengo que agradecer, la verdad que sí y es muy emocionante para mí poder recortar la época en que corrimos en turismo de carretera. Bien, ¿y cómo lo ves hoy? ¿Qué decís hoy del automovilismo en general, del turismo de carretera hoy en tu país? Ah, es muy distinto, son todos pilotos profesionales, los autos son una maravilla, he ido a carreras, muchas carreras y es una maravilla como están armados los autos, nada que ver que en aquella época nosotros hasta corrimos con cubiertas a veces comunes, no teníamos cubiertas especiales ni nada, era muy distinto, hace muchos años, muy distinto. Hoy avanzado, entonces, digo, para el bien se ha desarrollado el automovilismo a tu criterio. Pero muchísimo, la tecnología que tiene ahora el automovilismo es espectacular, es bárbaro, exactamente, y ves algunos pilotos que te gustan, hay pilotos que te gustan verlos manejar, decís, este tiene más condiciones, me gusta este piloto. Sí, sí, yo miro todas las carreras, este, ¿te gusta el automovilismo? Sí, uno de los chicos que me gusta mucho es Canapino, la verdad que es espectacular lo que anda ese chico. Sí, sí, coincido, coincido contigo. Bueno, siempre corriste con la misma marca, tuviste que cambiar de marca, las circunstancias de la vida, lo decidiste vos, ¿cómo fue ese tema? No, ¿cómo era en esa época? Empecé con un Ram, después me compré una, un Chevrolet, pero le puse un montón de tornados. Ah, mirá, ¿te permitían hacer eso? Sí, y después ya la Cupé Torino, la primera que salió de Turismo Carretera, por suerte, mi padre me la compró, así que debuté con una, con una Cupé Torino a cero kilómetros. Eso empujaba, ¿no? Sí, andaba fuertísimo. Eso empujaba. Sí. Pocho y Elvito, gracias de todo corazón, ha sido un gustazo recordar esta fecha para los bragadenses, anotalo hoy, 58 años de su debut en el turismo de carretera. De todo corazón, gracias por recordar estos lindos momentos. No, gracias a vos y te agradezco que te hayas acordado. No, por favor, por favor. Ahí está. Pocho y Elvito con nosotros en este mano a mano, en esta fecha importante para él y para nosotros, porque no, y para todo el mundo automovilístico de nuestra ciudad. 8.54, esto es Bragado TV.